Música Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Música Es mi refrán favorito y no es que me gusta el play, pero cuando vengo a un grito se viene lo que me atento. Música 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 Corte los aplausos, así que ahí estamos Celebrando 40 años De que el grupo Rescate Estamos transmitiendo ayer mismo Por la plataforma de Canarias Ticulas Y hoy acá andamos con el grupo Diamante Negro Y pues Muy contentos, muy agradecidos de estar acá con ustedes Hoy en esta ocasión Continuamos ahí con Con más ¡Gracias! 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 No es que tenga Yo odio contigo Y quiero decirte Y a él tu mala suerte Pero sí, viviría agradecido Si en estos momentos te llevo a la muerte Ya lo verás Hoy te encuentras herida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Y adiós Que tu cuerpo se seque Que de repente se lo lleva el viento Nunca pensé que algún día No me pagarías como una traición Tu falso amor me dejó Qué rico del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos me hiciste soñar Y que me dejaste recuerdos Que nunca en la vida los he olvidado Música 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 Música